El presidente de China, Xi Jinping, mantuvo el jueves en Samarkand a conversaciones con su homólogo de Uzbekistán, Shafgat Mirziyoyev. Los dos jefes de Estado se comprometieron a fortalecer la cooperación mutuamente beneficiosa, a consolidar su amistad y a construir una comunidad de futuro compartido a nivel bilateral. El presidente chino, Xi Jinping, ha recibido este jueves en Samarkand la orden de la amistad conferida por el presidente uzbeko, Shafgat Mirziyoyev. Se trata del máximo honor concedido por Uzbekistán a personalidades extranjeras como reconocimiento a su contribución a las relaciones amistosas con el país, a la solución de asuntos críticos internacionales y regionales o al desarrollo nacional de Uzbekistán. Mirziyoyev dijo sentirse profundamente honrado por conferir la primera orden de la amistad al presidente Xi Jinping por sus importantes aportaciones a la profundización de la amistad uzbekistán-china, a la consolidación de la confianza mutua y a la ampliación de la cooperación bilateral. El presidente uzbeko también elogió el sabio liderazgo y la guía personal de Xi, gracias a los cuales China ha alcanzado grandes logros en desarrollo económico y social, en particular la erradicación de la pobreza extrema y la construcción de una sociedad modestamente acomodada, hitos respetados y reconocidos por la comunidad internacional y que han elevado el estatus y la influencia de China a nivel global. Mirziyoyev dijo que la declaración conjunta rubricada este jueves elevará a la Asociación Estratégica Integral Uzbekistán-China a nuevas alturas y beneficiará aún más a ambos pueblos. Al recibir el reconocimiento, Xi Jinping destacó que la entrega de la orden refleja la gran importancia que Uzbekistán concede a los lazos con China y la profunda cordialidad entre los dos pueblos, reconociendo los vínculos históricos a través de la ruta de la seda desde hace más de dos milenios. Xi observó que la Asociación Estratégica Integral entre los dos países ha impulsado el desarrollo y la revitalización de ambos, contribuyendo a la paz y la estabilidad en Asia Central y el mundo. El presidente chino se comprometió a impulsar junto a su mólogo uzbeko la Asociación Estratégica Integral China-Auzbekistán para la nueva era y construir una comunidad china-auzbekistán de futuro compartido. CGTN en español.